Tu te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tu te pones loquita mamita Baila nena con Marama 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 Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tu te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tu y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estas muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tu te pones loquita mamita Tu te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tu te pones loquita mamita Música Estoy ansioso por estar solos tu y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tu te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tu y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estas muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te gusta salir con amigas Música Música Gracias.